Hola amigos golfistas, queremos contarles que llegó toda la colección de invierno con muy importantes novedades. Tenemos los equipos de agua, conseguimos una tela muy fina, muy flexible para poder estar más cómodos para jugar. Tenemos camperas en diferentes colores, como ven una de las que tengo puesta, este color beige, tenemos también en color negro. También tenemos pantalones de agua, caballero y dama y también la novedad son los chalecos, que ahora a continuación les vamos a mostrar. Bueno, les vamos a mostrar los diferentes colores de chalecos que tenemos. Tenemos chalecos con y sin polar, también caballero y dama del XS al XXL, todos los talles y variados colores. Es una prenda ideal para tener en la bolsa, algo liviano, siempre ahora con la lluvia, por ahí una pequeña lloviznita. Tener un chaleco práctico, una campera rompeviento está bueno, así que bueno. Y ahora teniendo en cuenta que viene el Día del Padre, es una buena propuesta para hacer un lindo regalo. También ahora vamos a ver todo lo que es la línea de Steelhead de carbono, que llegó, llegaron las maderas 3 y llegaron también los drive, tanto el standard como el plus, con varas stiff. Y también tenemos dos jugos de hierro P770 stiff, con varas cabeceta de 120 gramos. También, obviamente, toda la variedad en pelotas, guantes, como siempre. Mucho calzado, calzado nacional, calzado importado, todas las marcas. Y bueno, la verdad que tenemos una gran variedad de regalos para el Día del Padre. Bueno, tenemos el calzado, tenemos el calzado Sturl, es un calzado impermeable del modelo 2022, a diferencia del anterior. Es una zapatilla bien cómoda, con tapones integrados, y la novedad es que son impermeables. Así que bueno, eso es la gran novedad. Después tenemos la línea de trópicos, zapatos de cuero, forrados en badana, suela febo, que también son cosidos y pegados. Y bueno, son también impermeables para el invierno, es un muy buen zapato. Y también tenemos algo de futshoi en zapatillas flex. Y otra de las novedades que tenemos es la indumentaria para los clubes. Tenemos ahora chombas, buzos, pantalones, y todo se puede bordar en el logo de cada club. Tenemos promociones de un 10% hasta un 30% descuento, en base a la cantidad de prendas que contrata el club. Tanto para peñas puede ser, para equipos, interclubes, o aquella empresa que quiera hacer un torneo y bordar su logo, lo podemos hacer de esa manera. Acá tenemos un ejemplo de cómo quedan las chombas. Una chomba de muy buena calidad, una tela bien liviana. Tenemos 7 colores de caballero y 7 colores de dama. En el caso de las damas, como verán, tenemos chombas con y sin mangas, así musculosa. Y también lo mismo se puede hacer con todo lo que es buzos de medio cierre. Y a estos buzos se les puede bordar tranquilamente el logo. Así que bueno, esta es la novedad. Aquellas personas que nos quieren contactar pueden ver nuestros catálogos en las redes, en la página web tropicosgolf.ar o en las redes sociales arroba tropicosgolf. Bueno, tuvimos la posibilidad de estar en Termas de Riondo y en el choque de Tucumán. La idea fue ir a ver los hoteles, los restaurantes y las canchas donde vamos a ir el próximo abierto del norte el 5 de junio. Y bueno, la realidad es que nos encontramos con canchas de primer nivel. Una recepción muy buena de la gente del norte argentino, que la verdad que es gente muy cálida. Una gastronomía de primer nivel y hoteles muy buenos. Bueno, el próximo viaje va a ser 8 y 9 de julio. El abierto de Tandil. Vamos a un viernes, sábado y domingo. Vamos a jugar el día sábado y domingo. Vamos a jugar un día en el Valle y un día en Tandil Golf Club con un gran cóctel de cierre como todos los torneos que hacemos. Con un almuerzo para los golfistas y los acompañantes. Es un destino que como el Hotel Mullen, que es el que está incluido, es un hotel muy bueno, céntrico, con piscina climatizada. Es una escapadita ideal para matrimonios y que la mujer, el acompañante pueda disfrutar de una ciudad tan linda como Tandil. Y la pareja ir a jugar al golf y siempre integrando al acompañante no golfista en lo que es el cierre con los sorteos y el cóctel final. El abierto de Córdoba, este año tenemos 140 lugares, ya tenemos 60 escriptos. La realidad es que hay concurrencia muy grande. Por ejemplo, tenemos un grupo de Dolores que siempre nos acompañan de más de 35 jugadores anotados. Y bueno, así también con la gente de Acantilados, gente de Buenos Aires, gente de Necochea. Así que bueno, muy contentos, gente de Estudiantes de La Plata también, de Pilar. Año a año lo que vemos es que cada vez tenemos más clubes y más destinos dentro del país que nos acompañan en nuestros viajes. También para el próximo abierto de Córdoba ya tenemos 4 escritos de Uruguay, 2 escritos de Chile. Se van la gente también de los países limítrofes. Se empieza a sumar a nuestras propuestas. Cada vez se viene más internacional, así que estamos muy contentos. Obviamente es un destino fantástico el mes de septiembre. Yo creo que septiembre y octubre son los dos mejores meses de la provincia para jugar al golf. Tenemos en cuenta que el hotel es el hotel... Tenemos dos opciones. Hotel Los Houses en pleno centro de Carlos Paz. Con desayuno y cena. Y si alguien quiere un hotel un poquito de más categoría, tenemos el Hotel Amerian con desayuno. Siempre igual por 5 noches. Siempre tenemos la fiesta de bienvenida y fiesta de despedida. Y 4 rondas de golf que van a ser en Estancia La Paz. El Terrón. Potreviso de la Reta. Y este año vamos a cambiar. Villa Allende que jugamos el año pasado. Y ahora vamos a jugar Valle del Golf, cancha diseñada por Niklaus. De gran nivel. Y la verdad que hoy está en un muy buen nivel. Así que vamos a conocerla. Las que todavía no la pudieron jugar. Obviamente nos pueden encontrar en acantilados todos los días de 8 a 5 de la tarde. También estamos en Belgrano 3275. Y siempre en nuestras redes sociales. Arroba Trópicos Viajes o Trópicos Golf. Ahí nos van a poder encontrar. Y a la brevedad. En unos 10, 15 días. Estamos lanzando nuestro primer viaje internacional. Que va a ser el Abierto de Punta Cana. Que vamos a estar viajando el 13 de mayo. Un paquete de 7 noches en el Hotel Iberostar Bávaro. Con 4 rondas de golf. En 2 de las canchas PGA. Como Punta Espada Corales. Vamos a jugar también en 2 canchas de primer nivel. Como Iberostar y Harrock. Un viaje alucinante. Con una excursión a Isla Zagona. Con mucha diversión. Muy pensado para el golfista. Y para la compañía. Y para la familia. Por lo tanto, es una propuesta muy linda. Que la vamos a lanzar en estos días. Y también vamos a tener muchos torneos. En toda la federación. Para poder participar de este hermoso viaje. Gracias Mati. Saludos a todos los golfistas desde Green. ¡Suscríbete al canal!